Lo primero con lo que tenemos que iniciar es con nuestra voz de solidaridad y afecto para la familia de Carlos Arturo Londoño y de Clarivedo Campo, personas amigas nuestras, personas cercanos, conocidos que fueron cegadas sus vidas a manos de criminales. Para estas familias toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto, todo nuestro cariño por esta situación tan complicada. Lo segundo, y lo dijimos también en el Consejo de Seguridad, todo se ha hecho bien. Ha habido una disposición completa de las autoridades civiles, de policía, de ejército, de fiscalía. Se ha trabajado incansablemente, desafortunadamente, personas que actúan de una manera irracional, de una manera que además es suicida, desarrollan este tipo de actos en contra de ciudadanos indefensos, de ciudadanos que lo único que hacen es trabajar por sus comunidades. Y esto, por más que queramos, no lo podemos evitar al 100%. Hubo una reacción de las autoridades y en esta reacción seguramente se evitó que sucedieran situaciones mucho más catastróficas de las que se sucedieron. Y seguramente también habrá una reacción de las autoridades para dar con la captura de los autores materiales de este atentado del día de ayer, de estos dos asesinatos. Por su parte, el alcalde enfatizó en que los hechos violentos que han ocurrido en el municipio de Tuluá se otorgan a afrentas contra la ciudadanía y el Estado. Lo que está sucediendo en Tuluá realmente es una afrenta hacia la ciudadanía. Aquí no hay un tema político, no. Esto es una ofensa al Estado. Es la intención de unos criminales de querer hacer que el Estado claudique en su función, de que el alcalde, los concejales, los funcionarios, la policía, el Estado como tal, deje de hacer lo que corresponde. Y resulta que eso no va a suceder, porque el Estado prima por encima de cualquier grupo delincuencial o criminal. Nunca ningún grupo va a poder ir en contra del Estado. Esta no es una situación especial en contra mía o en contra de un concejal o en contra de un partido político, no. Esta es una afrenta en contra del pueblo tulueño, por parte de unos criminales que lograron un control de muchas actividades económicas en nuestro municipio y que hoy las vienen perdiendo por el accionar de las mismas autoridades, de la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el Gobierno Municipal, Departamental y Nacional. Y lo que sucede entonces también son retaliaciones por las acciones que se han desarrollado. Lo hablábamos en el Consejo de Seguridad. En las dos últimas semanas se han capturado más de 30 personas pertenecientes a esta banda delincuencial, actores que participan en extorsiones, en cobros, en sicariato, en actividades que se desarrollan como en los niveles más bajos, pero que tienen unas directrices desde quienes están hoy privados de la libertad en centros carcelarios. Por eso el llamado a la gobernadora y el llamado de todas las autoridades. Si nosotros seguimos jugando al gato y al ratón a nivel local, pero desde el orden nacional a través del INPEC no se toman las medidas necesarias para incomunicar y aislar a estas personas que actúan como jefes de estas organizaciones delincuenciales, pues vamos a tener una dificultad muy grande para poder lograr esta batalla.